¡Hola! Hoy tenemos aquí entre nosotros a Rosario. ¡Hola Rosario! ¿Qué tal estás? Pues muy contenta, contentísima y bueno, con muchas ganas de trabajar, de cantar y de vivir esta vida tan bonita. Pero oye, estás muy delgada, ¿no? Siempre he sido muy delgadita, siempre... ¿Pero comes bastante? Yo que soy de comer normal, yo como lo justo. Sí, sí, lo justo digo, pero cuéntanos qué es lo que te tomas por las mañanas cuando te levantas. Pues cervecita. Y para la hora de comer me han dicho que te pides pinchas familiares, ¿son para compartir o es para ti entera? Entera. Lo debes de ir acumulando todo y... Debo de ir acumulando día a día y cuando salgo al escenario, ¡pum! lo he hecho ahí todo, ¿no? Bueno, Rosario, tengo entendido que te gustan mucho los animales y tuviste una perrita, ¿no? Cuéntanos cómo era. Era generosa, era bonita, era inteligente, era mi amiga, era amiga de todos mis amigos, se iba de juerga con nosotros, era cómplice de tus problemas, era genial. Y si tuvieras ahora otro animal, ¿cuál sería? Pues yo siempre digo que sería una pantera negra, me gustaría mucho. Una pantera negra me llama mucho la atención, un águila o si no, pues un tigre, si no un águila, ¿no? Un águila real. Una águila, claro. La política en España ya sabrás que no está pasando por su mayor esplendor. Cuéntanos, ¿qué piensas de los políticos de España? Yo los veo a todos gitanos. ¿Gitanos? Pues sus colores, su tierra, sus avalorios que tienen. ¿Y cómo los definirías? Son muy espirituales también y trabajan mucho allí. Aparte nada más que tienes que ver las caras, los colores, que son todo. Incluso el baile que tienen ellos así, que tocan así, es como el baile flamenco, pero como más lento, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Estamos hablando de los políticos, ¿no? Ya no sé ni lo que he dicho, ¿sabes? Se me va. Bueno, Rosario, vamos a hablar de tu paso por la voz como coax. ¿Qué tal fue tu experiencia? Lo más bonito que te puede dar la vida. ¿Y tu relación con el resto de coax? ¿Qué tal fue? Me los como a besos, los toco por todos lados. ¿Y con Delendi? Amor a primera vista. Pues sí, fue amor a primera vista. Yo creo que, sobre todo porque él tiene la misma luz que yo y la misma energía, ¿no? Y somos del mismo mundo, él es muy artista también y sobre todo me hace mucho reír y, no sé, tenemos un amor muy bonito. ¿Cómo surgió? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Oye, oye, guapa. Oye, oye, guapa. Y tú ya dijiste... Yo dije, bueno, vale, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Y tu marido? Ya lo tengo un poco olvidado. ¿Qué piensas de Bisbal? ¿Cómo lo definirías? Súper rico, más rico que mi madre. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Como meneaba así el culillo, es que te volvías loca. No se podía aguantar con el sombrero así, pum. Yo es que sí, también muy bailarina. Y cambiando de tema, ¿cómo llevas tú esto del calor con esa manta de pelo que me llevas? Calor es el idioma un poco de los gitanos, que se ha perdido muchísimo, ¿no? Los viejos son los que todavía... Pero vamos, yo me sé cuatro palabras que me enseñó mi padre o los gitanos con los que estoy, pero vamos, no tengo ni idea de calor, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, cántanos algo, Rosario. Te quiero, vida, vida. Uy, pero qué prisas, ¿no? Es una canción tan bonita que la siento de verdad. No, no, sí, eso sí que no lo dudo. Pero cántanos tu favorita, venga. No está mal, pero ¿algo en inglés? Ale, lo que no entiendo es cómo no tienes más en inglés. Si pudiera, tendría más. Me la llevaba a mi terreno. Ah, no, sí, sí, eso sin duda. Era muy tú. Bueno, las tengo que hacer un poco, Rosario, si no, no las puedo cantar. Yo me tengo que creer lo que canto y lo tengo que sentir para luego expresarlo a la gente. Bueno, Rosario, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo a tus fans? A toda España le digo que gracias por quererme, porque voy por la calle o cuando voy es todo el mundo guapa, guapa. Viva la madre que te parió. Gracias.